Carboliza 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 Gain de motu y maodo mareca Dima kugenga ni adanata modo Tanariramono gilayla ambuadani Goneyo yareko atare ariganeire Edeo losiakowani neleirena ma, utugi wakenora tiganete E gaine mutugi maodo marekara, ni makurea ni adana tamodo Gaine mutugi maodo marekara, ni makurea ni adana tamodo Gaine mutugi maodo marekara, ni makurea ni adana tamodo Gaine mutugi maodo marekara, ni makurea ni adana tamodo ¡Suscríbete al canal! ¡Ajá! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Aleluya 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 Yacubanabua, agedama corapani Agueso cacalo ni cua opresioneiro Isoquina matangui, holerangia paradi Navotanaba, kayu holerangia coro Ere oleto, e inyana dudeca Kayu oleria coro, y si se oleta ne inyana Wena do mara inwa, woi rune irani mo siyaku Monore o nere, mire ma, kano negoro Magando deca, vikidoro, mako yo uke Kayeka mekere mo, samue hako nyoto Isoquina matangui, holerangia paradi Agotanaba, kayu holerangia coro Ere oleto, e inyana dudeca Kayu oleria coro, y si se oleta ne inyana